¡Hola amigos! Una receta más del blog Kefen del Caldo. Hoy vamos a hacer el espectáculo. Es lo máximo que creo que hemos hecho hasta ahora en el blog. Es un arroz negro con carabineros y también con unos calamares. Esto va a ser espectacular. Es decir, el arroz negro lo vamos a hacer con la tinta del calamar. Hemos conseguido tinta suficiente para conseguir el tinte del arroz. Y vamos a hacer todo el proceso. Ya en un vídeo anterior os he puesto cómo hacíamos ese fondo. Ese fondo lo vamos a ampliar para este arroz. Pero también vamos a hacer un sofrito que va a llevar también, lógicamente, las cabezas de los carabineros y también las casas de los carabineros. Lo vamos a pasar muy bien, ya os advierto. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle las cabezas y los cuerpos. Todo esto se queda aquí. Pues bien, esto ya lo tenemos. Estos carabineros los vamos a meter en el congelador ahora. Como vamos a estar muy poco tiempo, los meteremos en el congelador para que no pierdan esta frescura, como veis. Vale, y ahora los vemos. Aquí tenemos los cuerpos y las cabezas. Y esto sí que vamos a empezar a hacer el sofrito, que ahora nos pasa ahora mismo a la cazuela. Yo os enseño cómo se hace. Ponemos en la cocina un poquito de aceite. Y ahora es cuando ponemos todos los cuerpos en el líquido. Cozamos un poquito de fuego. Pues bien, ponemos en un mortero. Ponemos ajo, perejil y vamos a pachacar. Pues bien, ya lo tenemos hecho. Lo vamos a poner. Ponemos el majado aquí, en su vuelta. Pues bien, como veis, ahora lo ha sido bastante. Ahora vamos a pasar, vamos a poner el fondo del pescado que habíamos hecho, el fondo para la paella. Vamos a poner alrededor de unos 3 litros aproximadamente. Bueno, pues ahora cuando hierva, ya estará listo. Lo dejamos reposando un poquito y después lo colamos y lo pelaremos ya para la paella. Hasta ahora mismo. Pues mira, aquí tenemos los palmares pequeños. Vamos a trocerlos bien rocedados y empezamos, pero que sean muy finos. Pues bien, ya hemos cortado ya todos los calamares muy finos y ahora ya reservamos y vamos a empezar a hacer la paella. Helamos una cebolla tierna. A ver... Así. Y reservamos. Vamos a ver el brillante rojo. Para no tratar la tinta ahora, para eso la cogemos con mucho cuidado. Cogemos la bolsa. ¿Veis? La vamos a romper por debajo. Ahí está. La rojo. Como veis tiene mucha tinta esta bolsa. Vamos a ponerle un poquito de vino blanco. ¿Veis? No, vamos. Un poquito de vino blanco. Y hacemos una pasta con ello. Genial. Resaltamos y ya lo tenemos listo. Pues bien, vamos a empezar a llazar el arroz. Para ello encendemos el fuego. Solo he encendido el interior. Y lo pongo a potencia... Potencia mínima. Lo primero que voy a hacer es sofrir el calamar. El aceite ya está caliente. Ahora lo podemos el calamar. Vamos a poner un poquito más de potencia ahora que todavía no está. Bien, ahora es el momento de poner la olla tierna. Y el pimiento rojo. Pues bien, como veis está saltando sin parar el calamar. Ahora vamos a ponerle la tinta. Aquí tengo la tinta. Ponemos la tinta. Y ponemos el arroz también, que el arroz es el arroz Illa de Riu. Ahora vamos a ponerle el colito. A alrededor de 700 gramos aproximada. Lo ponemos. Bajamos el fuego un poquito, al mínimo. Pongo dos cucharadas de pulpa de ñora. Ahora, como siempre digo, hay que llevar cuidado que esto tiende a quemarse. Vamos a ponerle la ñora, le damos un poquito, así de más. Ahora ya ponemos el caldo. Ponemos el caldo que está muy, muy caliente. Lo vamos a poner así, alrededor de unos 15, 17, 18 minutos. Hasta lo mismo. Bueno, va a ser más allá. Lo que vamos a hacer es ahora poner los carabineros. Y con solo el calor de... Con solo el calor de la paella se van a hacer los carabineros. No se tiene que pasar esto. Si lo hubiéramos puesto antes, hubiéramos tenido el peligro de pasarse. Y es una pena gastarnos tanto dinero para comer un calabineros. Al arroz le quedan ahora aproximadamente unos 3-4 minutos. Estamos empezando a jugar con el fuego. Hemos apagado el fuego de fuera y el fuego del centro le hemos bajado al mínimo. Y así lo tendremos 3 o 4 minutos. Y le haremos el socarrat final, se lo haremos por dentro del muro. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es el socarrat. Para eso le damos potencia al fuego al máximo. Y le ponemos un chorrito así. Salgo de aceite. Y esto lo voy a hacer... Así lo vamos a tener no más de 3 minutos. Como oís, ya... No sé si lo podéis oír. Pero mira... El crich del aceite. Como va abajo y empieza a socarrar todo. Apagamos el fuego y algo muy importante en el arroz. Deja reposar. Ahora deja reposarlo de orden de unos 5-6-7 minutos de reposo. Es fundamental tanto este plazo como el paso de hervir el arroz. Es decir, son esenciales. Reposar el arroz dentro del fogón. Con los fuegos apagados, lógicamente, alrededor de estos 5-6-7 minutos. Hasta ahora mismo. Yo lo había advertido. Esto iba a ser un espectáculo y lo ha sido. Es decir, el arroz negro en carabineros ha sido demasiado. Como veis, a la hora de cocinarlo no lo hemos corroborado mucho. Tanto con el fondo que hemos empezado esta mañana. Después hemos hecho otro sofrito más con los cuerpos y con las cabezas de los carabineros. Y de eso tenía que salir una cosa muy buena. El arroz ha quedado suelto. El arroz Ia del Riu, que es del Delta del Ebre, buenísimo. Yo para mí es el mejor que hay para hacer arroces. Y nada, solo desearos que disfrutéis tanto como yo. Pasadlo muy bien. Por favor, sed buenos y no hagáis el mal. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Que vaya bien. Dios mío, todo. Adiós. 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 Adiós.